Estamos en Comayo, una localidad del departamento Pilcanilleu, en la provincia de Río Negro, Argentina, a 120 kilómetros al este de San Carlos de Bariloche. Esta localidad andina se convirtió en sede de la primera etapa del circuito provincial de Beach Volley. Toda una novedad en la región. Gracias a esta iniciativa, residentes y visitantes disfrutaron de una experiencia única al aire libre, un esfuerzo en conjunto del gobierno de Río Negro, la Secretaría de Beach Volley de la Federación Río Negrina de Volley y la Municipalidad de Comayo. Estamos en la ciudad de Comayo disputando la primera etapa del circuito rinerino de Beach Volley, que a su vez es clasificatorio para los Juegos Argentinos de Playa. Una de las ideas que tenemos es poder desarrollar el circuito, la actividad, entendiendo que es un deporte con contacto permanente con la naturaleza y, bueno, sabiendo el atractivo turístico que tiene nuestra provincia, de diferentes escenarios, no podíamos dejar de intervenir o de pasar por lo que es la línea sur. Toda la Municipalidad se puso a disposición para llevar adelante este proyecto que a nosotros nos llena de orgullo y de felicidad porque es la primera vez en mi historia que se va a llevar adelante una primera etapa del circuito provincial de Beach Volley en Comayo y en la línea sur. Este es el puntapié inicial, este es el puntapié inicial para encontrar Comayo, pero además para desarrollar Beach Volley. La verdad que es una alegría enorme, creo, desde nuestra Secretaría de Deportes, en este municipio, poder contar con un evento de tal magnitud. Hemos puesto en marcha diferentes actividades deportivas, recreativas, y la verdad que en charla con nuestro intendente, cuando surgió la posibilidad de poder ser anfitriones en esta actividad, no lo dudamos. Es espectacular porque el deporte tiene que llegar a todos los rincones de nuestra provincia. Es algo que sirve, proyecta, y es algo como necesario tener las distintas actividades en todos los lugares. Una cancha de Beach Volley en un lugar como este es privilegiado y lo estamos disfrutando con gran goce. 30 duplas, 20 en la rama masculina y 10 en la femenina, participaron en el encuentro deportivo. Se armó un cajón de arena de 30 metros de largo por 20 de ancho, en el que se colocaron las dos canchas para los partidos. Además, se instalaron seis gradas e iluminación. Hay partidos muy entretenidos. La mayoría recién está arrancando este verano 2018-2019 que se viene de Buelli Playa. Es el primer torneo para muchos, o sea que están poniéndose a punto de a poco y lo que hace un poco más parejo el torneo. Así que el nivel es muy parejo y puede estar para cualquiera. Salir de lo que uno conoce e ir descubriendo nuevos lugares. Creo que nunca había pensado que íbamos a jugar con esto de fondo atrás. Una experiencia muy linda, un lugar que no conocíamos y disfrutando un poco el frío. El nivel fue aumentando a medida que fuimos aumentando las etapas, pasando la etapa de fase, cuartos de final. Y bueno, nosotros también fuimos aumentando nuestro desenvolvimiento a medida que íbamos desarrollando los partidos. Desde la organización estamos trabajando en cultivar en la actividad un grupo de personas que se lleven bien, que haya un clima de camaradería entre ellos, obviamente trazados por los valores del juego limpio. Y estamos buscando apostar a las duplas más jóvenes, con menor experiencia en cuanto al rodaje deportivo. Y es fundamental el acompañamiento de aquellos que vienen transitando la actividad ya hace varios años. Soy entrenador de indoor y trato de aportar un poco lo que yo sé dentro de la parte técnica, porque me gusta mucho corregir la técnica. Y trato de ayudarlos para que aprendan y de la mejor manera, obviamente. Estamos tratando de juntar puntos para la clasificación a los Juegos Argentinos de playa y también nos encantaría poder llegar porque es una experiencia muy linda como la que ya pasamos en Chaco. El Beach Volley fue el atractivo principal en el marco de la fiesta de la Cordialidad de Comayo, localidad que este 2018 celebró su centenario. Esto es lo que somos nosotros. Siempre digo que por ahí tenemos que apuntar los ríos nigrenos, principalmente a rescatar nuestras tradiciones. Y no solamente la chacarera y el gato y la zamba, vamos a bailar también una rancherita para que nos damos cuenta de que nosotros somos eso, rancherita, malsacito, chapamé. También tenemos esa parte, así que siempre inculcándole a los niños que Río Negro es eso. Lo que bailaban nuestros abuelos, bailaban milongas, bailaban pasodobles, valses, rancheras, fockers, polkas. Entonces eso es una manera de rescatar nuestras tradiciones y nuestra identidad rionegrina. Así que es muy importante estar acá. Para nosotros es la oportunidad también de seguir mostrando nuestra comunidad hacia afuera, de mostrar algo que para nosotros es importante, que tiene que ver con nuestro entorno, con nuestra naturaleza. Y qué mejor que este año que estamos cumpliendo 100 años hacer esta actividad. Particularmente de que entendemos que los pueblos, cuanto más chiquitos son, son como mucho más cordiales. Es un trato diferente por ahí a las grandes ciudades. La verdad que nos sentimos plenamente a gusto, fuimos muy bien recibidos. Nos dieron todo lo que estuvo a su alcance y lo que no lo resolvieron. Desde la organización nos da satisfacción poder decir que estuvieron a la altura de lo que esperábamos. No podía faltar la comida típica de la región, las actividades tradicionales, como la presentación de hermosos caballos, el juego de la taba y las danzas identitarias. Podemos decir que van a estar los mejores caballos de aquí de la región, midiéndose en las destrezas criollas. El campeonato o concurso de taba que tiene en este caso protagonistas a mujeres y hombres, hay para las dos categorías. Una demostración de mansedumbre y ofrecerle también a la gente del deporte la posibilidad a lo mejor de subirse a un caballo manso y pegar una voltita y experimentar esa sensación tan agradable. Mensualmente se hace un encuentro de este tipo para que los caballos vayan compitiendo y de esa manera llegar a una final que, bueno, es un campeonato. Así que creo que esto es lo que es mantener un poco las raíces de nuestro pueblo. Y por sobre todas las cosas, que nuestra comunidad, nuestros jóvenes, nuestros niños puedan disfrutar de un evento deportivo en un terreno en el cual podamos proyectar también de aquí en adelante diferentes disciplinas. La organización, la verdad que muy bien, como siempre, una excelencia y el pueblo es algo que no conocíamos. Muy lindo. Bueno, digo, la gente que venga, le invertís un poco. Por lo menos acá nunca se vio el juego que vino ahora. Hace rato que no se veía ese juego y, bueno, que venga, que esté bien con la gente de Comayo acá. Muy contento por estar aquí en Comayo, un lugar donde el paisaje y la arena combinan muy bien. Así que, bueno, para nosotros es un desafío y conocer cosas nuevas. Venir a participar es importante porque es una manera de mantener vivas las tradiciones y ir acompañando todas las actividades que hace una comunidad. Para viajar, sentir y soñar, queremos acercarte las mejores propuestas. Seguinos por Facebook, Instagram y YouTube como Turismo Interoceánico o escribinos a turismointeroceánico.com Turismo Interoceánico. Países con una misma esencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!